Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, de verdad es todo un honor, hace un rato que no venía aquí con los amigos de Software Guru, entonces siempre es un gusto. Bueno, les estoy colocando en el chat la dirección del repositorio en donde se encuentra esta presentación, consta de dos partes, la primera parte es una presentación que es prácticamente lineal y posteriormente vamos a pasar al tema de DataFlow utilizando GCP. Bien, aquí es muy importante saber un poquito de conocer el público que tenemos. Esta sesión es particularmente enfocada a temas de ingeniería de datos, más que ciencia de datos o analítica. Entonces vamos a ver un poquito de código, inclusive hasta vamos a verlo en Java, que es un poquito sacarnos de nuestra área de confort a los que a los que programamos en Python y R, pero bueno, pues es una herramienta que está escrita en Java y que pues de manera nativa trabaja con este lenguaje de programación. De ustedes, ¿hay alguno que no tenga nociones del concepto de ingeniería de datos? Estamos claros de que, bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo hacemos que lleguen los datos para que sean procesados. Y si no, bueno, pues vamos a comenzar. Mi nombre es José Luis Chiquete, honestamente estoy enamorado de los datos desde hace mucho tiempo. Me autodenomino más que científico, masajista de datos. Me gusta hacerlo sentir bien a los datos y ellos cantan cuando los hacen sentir bien. Y entonces, pues además de eso, soy muy aficionado a programar. En este momento soy arquitecto certificado de GCP, también soy associate engineer certificado de GCP. Y si tengo suerte, yo calculo que en dos semanas también voy a estar certificado como data engineer de GCP. La plataforma es bastante robusta y muy confiable. Y pues la verdad es magnífica para poder hacer todos estos temas de ingeniería de datos. Y un dato antes de empezar. Un ingeniero de datos, en este momento, lo estamos trabajando dentro de la empresa donde trabajo, con varios clientes. Hacemos un poco de equipos extendidos. Anteriormente se conocía como staffing. Ahorita son equipos extendidos y células de desarrollo. Y estamos hablando de que un ingeniero, ni siquiera certificado, pero un ingeniero con las nociones de lo que vamos a ver aquí, puede estar ganando de 75, 80 mil pesos mensuales remoto y con 100% nómina y prestaciones, como debe de ser. Entonces estamos hablando de que el ámbito para este rol es bastante atractivo económicamente. Y además, si habla inglés, pues el sueldo todavía sube más. Y lo más interesante es que sí tenemos clientes dispuestos a contratar personas en México de forma remota que sean capaces de trabajar con este tipo de tecnología. Entonces, bueno, vamos a comenzar. GCP Data Flow es un servicio creado por Google Cloud para ejecutar pipelines de datos que es implementado en Apache Bean. Apache Bean es una tecnología muy interesante y de código abierto, lo cual también es una gran ganancia. Lo que vamos a ver y lo que vamos a ver a continuación es que por ser de código abierto y por ser portable, no solamente está dentro de GCP Data Flow, sino que puede ser implementada inclusive dentro de su propia infraestructura. ¿Cuál es la ventaja que tiene GCP Data Flow? Que es totalmente autogestionado, es decir, ustedes no tienen que configurar ningún servidor, ni clústeres de computadoras, ni absolutamente nada. Está integrado de manera totalmente nativa a los demás servicios de GCP. Es decir, todo el ecosistema de Google Cloud Platform, tanto para cómputo como para desarrollo de software, como para analítica, está 100% disponible para Data Flow. Cuesta cuenta con un tablero de control y monitoreo, que es bastante visual, es muy utilizable, es muy fácil de entender, es una presentación en donde ustedes no van a tener ninguna duda. La otra ventaja que tiene es que puede ejecutarse desde Cloud Shell, que es lo que vamos a hacer al final de esta sesión. Va a ser una sesión práctica, entonces vamos a utilizar el Shell de Google Cloud. Y otra de las grandes ventajas que tiene GCP, es que ustedes pueden conectar lo que ustedes estén desarrollando y diseñando con Data Flow, utilizando el lenguaje de BIM, a través de Node-Dos de Jupyter Lab, directamente desde la aplicación. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es Apache BIM? Apache BIM es una herramienta que permite ejecutar procesos tanto por lotes como por flujos de datos. Si le picamos a la liga, estamos aquí en el sitio de Apache BIM. ¿Y qué es lo que hace? Se puede conectar a diversas fuentes de datos, y esta es otra de las ventajas que tenemos. Estas fuentes de datos no necesariamente tienen que ser de Google Clouds. Prácticamente cualquier fuente de datos. Estamos hablando de Hadoop, estamos hablando de Spark, estamos hablando de una base de datos relacional como Oracle. Puede utilizarse para SAP HANA, puede conectarse a Kafka, o pueden utilizar, no sé, RabbitMQ, un servicio de mensajería de este tipo, y puede obtener la información tanto en procesos por lotes como de manera asíncrona. Además, va a generar rutas hacia sistemas de procesamiento de datos. Una vez que estos datos son filtrados o transformados, lo pueden guardar en cualquier otro sitio. Que sucede lo mismo. Puede ser una base de datos, puede ser un archivo, puede ser un bucket. Los buckets son comunes tanto para S3 como para Google Cloud. Es el mismo concepto. Y entonces, yo puedo generar pipelines. Ahorita vamos a ver lo que es un pipeline. Muy simple. Un pipeline muy simple que puedes alinear. O un pipeline de alta complejidad que requiere de múltiples elementos para poder funcionar. Otra de las ventajas que tienen, déjenme en regreso. Es que es portable y ejecutable en diversas plataformas y que se conocen como runners. Es decir, yo puedo utilizar este sistema de automatización y de pipelines utilizando Apache Spark. Entonces, yo puedo tener Apache Spark y a partir de Apache Spark, generar estos pipelines. puedo utilizar Apache Flink. Si este, que mientras que Spark es un sistema de analítica bastante avanzado, Apache Flink hace cómputo de estado sobre flujos de datos. Depende de lo que nosotros querramos hacer, podemos utilizar encima de esto, encima de estos flujos de datos, los pipelines. tenemos Apache Samson. En donde ahora estamos procesando también flujos de datos. Apache Nemo, que apenas está siendo incubado. Y entonces, está hecho para ser extensible y para correr procesos de manera muy rápida. Utiliza grafos también. O, por ejemplo, un sistema que no es de Apache, que no es de la fundación Apache, que se llama Hezelcat Jet. Como pueden ver, la gran mayoría de estos elementos utilizan streams o flujos de datos. Sin embargo, es posible hacer este tipo de conexiones con bases de datos tradicionales. No necesariamente streams, sino procesos en donde pueden hacer consultas directamente. Además, bueno, todos estos de aquí son herramientas de código abierto que ustedes pueden instalar un premise dentro de su máquina, utilizando contenedores y pueden desplegarlas prácticamente en cualquier parte. Sin embargo, tanto AWS como GCP cuentan con gestores para Apache Ving. Tenemos Amazon Kinesis. Y tenemos la herramienta que le da el nombre a esta conferencia, a este taller, que es GCP Data Flow. En un momento, vamos a entrar más a detalle con el tema de Data Flow. Otra de las ventajas que tiene Apache Ving es que a pesar, bueno, aún cuando fue programado en Java y está dentro del ecosistema de Hadoop, puede utilizarse código para implementaciones en diversos lenguajes de programación, Java de manera nativa, Python, Go e inclusive ustedes pueden hacer consultas con SQL estándar. Entonces, tenemos una gran ventaja sobre algunas herramientas de la competencia con respecto a Apache Ving. La primera es portabilidad. Ustedes no van a tener un lock-in con un proveedor. Al menos, hay dos proveedores de cloud que ofrecen servicios para los lujos que están hechos con Apache Ving. Y además, debido a que es código abierto, ustedes pueden hacer sus propias implementaciones on-premise. Esa es una gran ventaja. ¿Qué alternativas tenemos Apache Ving? ¿Tenemos Apex? El proyecto se ha retirado. Déjenme ver. Dice Apex Page. Vamos a ver. Ah, pues parece que dejó de existir. Esta sí es una novedad. Pues puede ser normal a decir, ¿verdad? El tema de que no esté. Porque una de las características que tiene Apache Apex es que solamente funciona con Java. Perdón. Ah, sí. Estaban grabando por ahí algo pasó. Entonces, bueno. Como ven, ya está siendo retirado. Tenemos otra herramienta que es Apache Airflow. Esta es algo muy similar, nada más que con una gran diferencia. Esta está escrita en Python Pool. Y entonces, es una cuestión de gustos. Si a ustedes les gusta Java o tampoco quieren estar encasillados en un lenguaje de programación, seguramente van a utilizar Ving. Airflow es una gran herramienta. Sin embargo, las implementaciones de Ving son mucho más portables. De entrada, porque acepta diversos lenguajes de programación. Ahora, ¿cómo se puede conectar? Como yo les comentaba, Apache Ving puede conectarse a diversos elementos. Yo puedo conectarme a una base de datos como Oracle. Yo puedo cachar mensajes utilizando Kafka. Yo puedo conectarme a un sistema de archivos que puede ser un sistema de buckets en donde hablamos de objetos o a un sistema que contenga archivos JSON y los puede consumir. Esa es una de las grandes ventajas. Tiene muchísimos conectores a diversas fuentes y no solamente estamos hablando de fuentes de datos, sino de herramientas que pueden procesar la información. ¿Cómo funciona? Funciona a través de pipelines. Un pipeline es un grafo dirigido a cíclico, ahorita vamos a ver lo que significa, que corresponde a un flujo en el que los datos son filtrados o transformados. A lo mejor eso les recuerda a más medios. y este es un grafo dirigido, este es uno de los grafos más simples. Yo tengo un operador en donde tengo una entrada y salida de datos. Normalmente lo que tenemos aquí son tuplas en donde tenemos pares clave valor y nosotros podemos hacer operaciones de filtrado y de transformación. y podemos tener cualquier número de rutas, cualquier número de grafos y cualquier número de nodos. Al final de cuentas es un grafo dirigido, es decir, tiene un fin y es acíclico, es decir, no vuelve a empezar, hay un principio, un fin y tiene una dirección. Al final de cuentas lo que estamos haciendo es pasar nuestros datos por diversos procesos que nos permiten sacar información, hacer analítica, guardar la información en algún otro lugar, hacer ETLs, realizar todo tipo de operaciones dentro de cada uno de estos nodos. Vamos a hablar de la guía de programación de Apache VIN. Voy a abrirlo en una pestaña nueva para no regresar. ¿Y qué es lo que dice que es un pipeline? Un pipeline encapsula una tarea de procesamiento de datos de principio de fin, incluyendo las operaciones de lectura de datos, transformación de datos y escritura de datos. En alguna ocasión, cuando yo hablaba sobre los pipelines, un pipeline de Apache VIN es distinto a un pipeline, por ejemplo, de Jenkins, para integración y entrega continua. Lo que hace es definir una ruta por la que tiene que pasar la información, por la que tienen que pasar los datos. Al final de cuentas, es como si nosotros tuviéramos una carretera y esta carretera tuviera, una ruta de un autobús que va en un solo sentido, que tiene que pasar por distintos puntos antes de llegar al fin. La gran ventaja que tiene es que va a manejar no solamente un autobús, sino varios autobuses de manera paralela. Esa es la gran ventaja que tiene. Puede generar distintas operaciones de forma paralela e inclusive, como ustedes pudieron ver, puede dividir los flujos, los flujos de los datos. tenemos p-collections que es un conjunto de datos distribuido sobre el que pone un panel de Apache dependiendo de su naturaleza pueden ser bounded o ligados y entonces estamos hablando de un archivo al que puedo acceder a hacer operaciones de lectura y escritura y cerrar el archivo. Puede ser una base de datos en donde hago una conexión, la conexión está abierta y se cierra. O tenemos datos desligados como son una fuente de transmisión de datos y entonces aquí es en donde se vuelve muy interesante porque podemos utilizar Kafka, podemos utilizar RabbitMQ, podemos utilizar por ejemplo hay una herramienta de Google Cloud llamada SoPo y de manera utilizando lo que se llama disculpen una ventana que no es otra cosa más que un periodo de tiempo definimos un tiempo específico en donde yo voy a recibir los mensajes y esto va a ser un conjunto de datos. De hecho ahorita lo vamos a hacer en la documentación. Les voy a colocar la liga. Entonces Window va a subdividir una colección en función de estampas de tiempo. y entonces puede utilizar agrupamiento o puede combinar. Las PIs y Collections no son otra cosa más que un conjunto de datos que existen en un momento dado. Las PIs y Collections al final de cuentas son las entradas y salidas de cada paso de un pipeline. y luego tenemos los P-Transforms que son todas aquellas herramientas que van a permitir modificar y procesar los datos que van a afectar a una o más P-Collections. Mientras que en Hadoop nuestro objetivo último es llegar a MapReduce o a JARN. En este caso nosotros vamos a tener diversas operaciones dentro de un pipeline que pueden realizar ese tipo de operaciones que hacen precisamente No Reduce JARN. Al final de cuentas podemos hacer una manipulación y una extracción o ETLs Data Warehousing etcétera etcétera con los datos. Un momento aquí y entonces por ejemplo tenemos aquí las transformaciones se los voy a colocar en el chat tenemos una P-Collection de salida en donde yo tengo una entrada tengo un pipe y la transformación y entonces tenemos algo similar a esto tenemos por ejemplo una base de datos hacemos una lectura de la base de datos y la vamos a convertir en tu clave valor ya tenemos una P-Collection realizamos una transformación se genera una nueva P-Collection y podemos hacer una operación de escritura la preparamos para SQL y la podemos guardar en una tabla y es lo que tenemos aquí al final de cuentas lo que tenemos es una entrada y una salida me dice que mi conexión es inestable me ven bien me escuchan bien por favor háganmelo saber perfecto muy bien gracias muchas gracias entonces aquí tenemos operaciones con las bases de datos en donde lee los nombres de las bases de datos extrae las tablas y aquí tengo un elemento que se llama P-Do P-Do es Par-A-L-Do yo puedo generar operaciones en paralelo dividiendo mi flujo de datos al final de cuentas es la misma P-Collection pero puedo dividir mis flujos y entonces tenemos P-Do en donde divido el flujo group by key co-group by key combinar flatten o particionar la documentación es bastante buena si ustedes se fijan bueno aquí estoy viendo el código en Python pero también ustedes pueden ver este mismo este mismo código en Java y también lo pueden ver en Go un Do Function o Do Fn es un objeto que permite ejecutar el pardo y tiene la lógica de procesamiento para los elementos de entrada es decir es el que se encarga de dividir nuestro flujo es la función de que nos permite hacer ese tipo de cosas nuevamente la parte más interesante es que la documentación es muy clara y el código se explica bastante bien vamos a ver un poco más sobre la guía de programación si ustedes quieren conocer exactamente cómo se programa esto esta es la guía y como ven tenemos el SDK de Go de Python y de Java los conceptos de qué se trata y qué tipo de actividades va a utilizar aquí ustedes ven paso a paso cómo se genera un pipeline también pueden capturar argumentos desde la línea de comando y generar opciones a la medida al final de cuentas esto se va a ejecutar y lo que va a hacer es un workflow es un flujo de procesos al final de cuentas lo que estamos haciendo es procesar la información esto también tiene mucho que ver con aplicaciones el desarrollo de aplicaciones de uso intensivo de datos al final de cuentas pues ya en estos momentos tenemos muchísimos paradigmas y muchas arquitecturas para trabajar en muchos de los casos y sobre todo para nosotros que estamos aquí en temas de data vamos a trabajar mucho con este tipo de aplicaciones en donde este flujo de datos va a ser utilizado como ya lo comentaba para Data Warehouse para hacer migraciones para hacer analítica avanzada y esto por ejemplo como lo vamos a ver más adelante yo lo puedo ligar a un pipeline de MLOps para hacer operaciones de Machine Learning al final de cuentas el hilo conductor y la ruta que va a seguir el procesamiento de los datos está definida por Apache Hilo vamos a trabajar con un código de ejemplo de hecho esa es la segunda parte de este taller el ejemplo es muy simple es un contador de palabras en donde aquí está el ejemplo que es lo que vamos a hacer aquí está por ejemplo en Python tengo un archivo que es la obra completa del Rey Lear de Shakespeare que está en un bucket de Google Cloud Store este esquema GS corresponde a Cloud Store y voy a tener un archivo de salida que también está en un bucket con el conteo tengo un runner que en este caso es Dataflow defino el proyecto el trabajo que se va a hacer y el bucket en donde lo voy a guardar y a partir de ahí voy a realizar estas transformaciones entre el texto se lee tokenes significa tokenes cuando nosotros hablamos de lenguaje natural es identificar a todos aquellos elementos que son sintácticamente relevantes encuentra las palabras va a quitar los signos de admiración las comas interjecciones etcétera etcétera y solamente se va a encargar de buscar palabras identifica qué elemento sintáctico es y yo le puedo decir cuál puede separar hace un contador de frecuencia formatea genera pares y lo manda es un flujo muy simple lee del texto de input file extrae las palabras en donde voy a hacer un mapeo aquí tengo una lambda en donde voy a encontrar todas aquellas palabras esta es una expresión regular que me va a encontrar palabras aquí tengo este conteo por elemento y aquí voy a generar una tupla en donde voy a tener una cadena de caracteres el primer elemento es la palabra luego dos puntos y el segundo elemento dentro de la cadena de caracteres es el conteo de las palabras y al final lo voy a guardar es muy simple realmente no tiene demasiada ciencia y lo que voy a hacer es por ejemplo en data flow ejecutar primero voy a instalar y luego ejecuto con todos estos elementos bueno ya hablamos de Apache Beam ya llevo media hora hablando de Apache Beam vamos a hablar un poco de Google Cloud Platform que es el siguiente elemento Google Cloud Platform es la oferta de nube pública de Google para servicios de plataformas a service e infraestructuras a service esto es muy importante la nube se ha vuelto muy relevante y sobre todo cuando hablamos de temas de Big Data hace algunos años antes de que tuviera este empleo como CTO yo era director era subdirector de cómputo en la UNAM y pues tenía que hacer algunas investigaciones tenía que hacer mis pruebas tenía mis laboratorios para poder hacer implementaciones y también hace ya algunos años estamos hablando de 8 o 9 años traté de hacer un laboratorio con algunas maquinitas que me sobraban por ahí para poder hacer un pequeño laboratorio de Hadoop la realidad es que se volvió muy complejo para empezar para utilizar Hadoop necesitas verdadero poder de cómputo entonces yo no podía utilizar máquinas viejas además si le quería hacer un laboratorio bien las máquinas no solo no deberían de ser viejas sino de que deberían de tener hablamos de hace de hace 8 años al menos 16 gigas de RAM para que me de funcionar y necesitaba al menos 3 nodos para un laboratorio muy muy simple no solamente 3 nodos sino que además debía de desplegar 3 redes y conectarlas y cada una de estas redes tener un sistema de gestión de la configuración me acuerdo que estaba despegando con Ansible y aún así teniendo máquinas en aquellos momentos tenía Core i7 con 4 núcleos con 16 gigas de RAM y con 3 interfaces de red no podía sacar mucho de ese clúster cuando hablamos de Hadoop hablamos de clústers muy importantes estamos hablando de poder de cómputo realmente importante y es ahí en donde la nube se vuelve interesante porque al final de cuentas todo esto de la configuración las redes cómo va a estar la carga todo este tipo de cosas no nos importa a nosotros se lo encargamos a Google Cloud Platform y aquí es en donde vamos a ver algunos productos que hay servicios que nos pueden ayudar los servicios de cómputo también son bien tradicionales tienen otros nombres en otras plataformas Google Compute Engine no es otra cosa más que máquinas virtuales Google Kubernetes Engine es donde yo puedo generar mis cargas containerizadas como ustedes saben el creador y la organización que publicó Kubernetes es Google ellos inclusive antes de que existieran Kubernetes ya utilizaban esas tecnologías de manera interna de hecho hay dos proyectos internos que no han sido publicados que fueron los que se volvieron los padres de Kubernetes entonces Google con respecto a Kubernetes pues es el dueño del balón ellos fueron los creadores de la tecnología ellos son los que la publicaron ellos fueron los que donaron esta tecnología al mundo del código abierto y pues obviamente se quedaron con muchas partes que no comparten tenemos por ahí herramientas para VMware que son máquinas vermetal que son servidores reales físicos para utilizar VMware App Engine que es una herramienta que me permite a mí aventar bueno tirar código ese código desplegarlo rápidamente y que pueda ser ejecutado Cloud Run es algo parecido a App Engine la diferencia es que aquí bueno en App Engine yo puedo mandar tanto contenedores como código y en Cloud Run yo puedo mandar una imagen de un contenedor definir un endpoint y ejecutar directamente dentro de ella y una de las más interesantes que de hecho se lleva muy bien con el tema de aplicaciones orientadas a datos dirigidas por datos son las funciones para ustedes que están dentro de bueno que están del otro lado si se fijan están en azul cada una de estas opciones no le voy a picar pero tengo las ligas en la presentación si ustedes quieren ver de qué se trata lo único que tienen que hacer es picarle a una y les voy a decir de qué se trata solamente voy a revisar algunas unas cuantas bueno esto es lo básico ¿qué es lo que ofrece un servicio de nube pública normalmente? les va a ofrecer y es lo más básico que les puede ofrecer poder de cómputo es decir procesamiento y memoria almacenamiento y redes esos son los componentes básicos que les va a ofrecer el cómputo en la nube a partir de ahí los productos empiezan a volverse cada vez más sofisticados y en almacenamiento bueno por ejemplo tenemos nosotros discos duros persistentes tenemos almacenamiento por ejemplo para sistemas de móviles o por ejemplo puedo tener una NAS virtualizada y aquí sí le voy a picar pero entre todos estos servicios de almacenamiento hay uno muy interesante que se llama cloud storage en el caso de AWS ustedes lo han de conocer como S3 es un sistema de almacenamiento de objetos y entonces ustedes pueden guardar cualquier tipo de archivo puede ser una imagen puede ser un video puede ser audio y puede ser guardado como un objeto dentro de una estructura en donde estamos utilizando agregación tiene bases de datos Cloud SQL no es otra cosa más que una máquina virtual una stase de máquina virtual configurada para poder utilizar MS SQL PostgreSQL o SQL Server si ustedes necesitan una base de datos relacional tradicional de alta disponibilidad y altamente escalable entonces lo que ustedes están buscando es Cloud Spanner mientras que en Cloud SQL ustedes tienen que hacer algunas operaciones de mantenimiento Cloud Spanner es totalmente autogestionado tenemos Fair Store y Data Store en donde nosotros podemos hacer almacenamiento no SQL no idéntico pero sí parecido a MongoDB tenemos Cloud Memory Store en donde nosotros podemos utilizar Redis por ejemplo o Memcatchet para hacer cómputo en memoria y Cloud Bigtable en donde nosotros estamos utilizando una base de datos con se llaman ay se me fue el nombre con renglones escasos Sparse Sparse Roads esto son nuestras bases de datos cuando nosotros hablamos de utilizar la herramienta esta de data flow yo puedo conectarme a todos estos elementos todos estos pueden ser fuentes o como se llama o pueden ser fuentes o pueden ser destinos de datos pero además de las bases de datos y el almacenamiento bueno pues estamos hablando de Google BigQuery es la solución también autogestionada de Data Warehouse BigQuery maneja SQL y puede generar tablas gigantescas que pueden ser de terabytes o de petabytes que pueden ser particionadas en otras tablas y que pueden generar vistas pueden manejar datasets gigantescos tenemos popstop mientras que bueno volvemos cuando nosotros hablamos de Apache Beam cuando nosotros hablamos también de Data Flow estamos hablando de un servicio 100% gestional yo no tengo que hacer absolutamente nada el aprovisionamiento lo va a hacer Google de manera automática cuando yo estoy hablando de Data Pro lo que voy a tener es un servicio en donde yo puedo desplegar un clúster que puede ejecutar Spark o Flink bueno y Presto también y está basado en la infraestructura de Hadoop entonces maneja HDFS también tiene Jan etcétera etcétera y encima le puedo colocar estos elementos digamos que es un nivel intermedio no es una máquina virtual que yo tengo que estarla configurando a mano pero tampoco es un servicio totalmente gestionado aquí lo que yo puedo hacer es seleccionar mi clúster para cómputo de Big Data y me lo va a aprisionar aprovisionar y yo puedo generar cierto tipo de cargas con este clúster Data no es otra cosa más que la implementación de Hadoop a la que le puedo colocar Spark o Flink o Presto etcétera etcétera para poder aprovechar este tipo de infraestructura ya no necesito yo hacer una inversión en infraestructura si a mí me gusta Hadoop o yo quiero configurarlo a la medida entonces para eso está Dataprop bueno y Popsop es el sistema de streaming bueno de stream de datos que utiliza precisamente el el patrón de Publisher Subscriber que me permite generar comunicaciones asíncronas y entonces utilizando PubSoft y PulliPush yo puedo generar tópicos y puedo generar ¿cómo se llama? cierto tipo de herramientas cierto tipo de aplicaciones que estén suscritas a este tópico y pueda mandar información asíncrona tenemos Dataflow Composer que es una herramienta gráfica para lo que está rugoso de trabajo pero fíjense está integrado Apache Airflow ¿cuál es la diferencia? Python tenemos las dos opciones puedo utilizar Dataflow que funciona con Apache Beam o Cloud Composer que utiliza Airflow Data Catalog es una herramienta que me permite generar los metadatos de mi información tenemos Cloud Data Fusion que hace integración de datos completos es decir ETL a través de una interfaz y todos estos elementos absolutamente todos pueden funcionar tanto con Dataflow como con Composer yo puedo generar pipelines basados en 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 este ¿cómo se llama? ahí está mejor el nombre ahorita está reclamando en BIL o puedo utilizar flujos basados en Airflow y bueno tenemos también esta esta serie de herramientas para ciencias de la vida y además creo que no lo tengo aquí tengo los componentes de para inteligencia artificial me voy a ir un poquito más rápido queda poco tiempo la guía de inicio de GCP Dataflow está aquí y aquí les puedo decir aquí está paso por paso ¿cómo pueden utilizarla con Java y Maven con Python o con Go una de las grandes ventajas que tiene Google Cloud es que si apenas están entrando si ustedes son usuarios nuevos les da 300 dólares durante tres meses para que los puedan gastar en lo que ustedes quieran y además como prácticamente todos los proveedores de cloud tiene una capa gratuita entonces ustedes pueden hacer sus pininos pueden meterse a las guías y pueden trabajar utilizando esta capa gratuita que no les va a generar demasiados cosas y ahora bueno tenemos tiempo nos quedan unos cuantos minutos nos quedan media hora vamos a bueno 20 minutos porque quiero ver si podemos llegar a la sesión de preguntas y respuestas vamos a ver esto en vivo al fin de cuentas es un taller vamos a trabajar desde la consola esto que ven ustedes aquí es la consola de Google Cloud Platform que la tengo centralizada Google Cloud me permite generar organizaciones mi organización es Pythonista.io de hecho corresponde al dominio de mi organización a partir de esta organización yo puedo generar proyectos y por ejemplo yo generé el proyecto database tan pronto como yo genero un proyecto todos los servicios y APIs están cerrados por defecto es una medida de seguridad yo tengo que expresamente habilitar las APIs y entonces por ejemplo aquí voy a habilitar APIs y servicios y tendría yo que habilitar al menos dos para este ejemplo tendría que habilitar las notebook que en este caso ya está habilitado y también tendría que habilitar data flow y entonces ya está habilitado esto lo hice para ahorrar tiempo aquí tengo un menú lateral en donde yo ya tengo fijado data flow y vamos a trabajos otra de las grandes ventajas que tiene Google Cloud es que es muy didáctico si ustedes se fijan en la esquina en la esquina derecha están las pruebas voy a hacer un poco más grande para que lo podamos ver vamos a hacer la prueba con Python muy bien esto que tienen ustedes aquí son los pasos para desplegar ese código de prueba de conteo de palabras que voy a hacer primero habilitar la API que ya lo hice y voy a instalar Apache Bean y lo puedo instalar en mi shell en mi máquina local o utilizar el Cloud Shell vamos a iniciar estoy en el proyecto Data Days la API ya está habilitada habilito todo lo que se me espera bueno también está habilitando este PopSup y le doy siguiente voy a instalar como lo voy a instalar en el Cloud Shell este de aquí va a aparecer una ventana con una terminal y ya estoy ligado al proyecto Data Days voy a instalar mi entorno virtual si ustedes conocen Python hago un pip install instalo virtualen y habilito mi entorno virtual ya tengo un entorno virtual dentro de mi shell voy a instalar el SDK ¿cuál es la instrucción? pip install Apache Bean y el componente de GCP ¿qué significa esto? que en PyPy yo ya tengo BIM entonces el SDK está disponible dentro de PIT bueno utilizando PIT nuestro gestor de paquetes también lo pueden utilizar con Konda no hay diferencia lo instalo y vamos al siguiente paso ahora lo que voy a hacer es crear tanto mi origen como mi destino de los datos en este caso lo que voy a hacer es crear un bucket en este caso creo que también ya lo tengo bueno vamos aquí ¿queda un bucket? bueno lo voy a descartar y voy a ver que aquí en ya lo había creado para hacerlo más rápido se llama database demo para hacerlo más rápido ya lo creé le doy siguiente ahora lo que voy a hacer es ejecutar el script el que vimos que es WordCamp un segundo entonces voy a traerme a ParcherIn examples WordCamp le estoy diciendo en donde se encuentra el archivo de entrada si ustedes se fijan tengo Dataflow Samples Shakespeare este es mi bucket de donde yo voy a extraer Kinglear y luego el resultado del procesamiento verse al bucket que yo tengo que es database demo y ahí voy a guardarlo en el subdirectorio results out voy a utilizar Dataflow Runner este es el proyecto de Google Cloud que tengo y voy a crear un bucket temporal bueno más bien un subdirectorio temporal dentro de mi bucket entonces lo voy a pegar aquí y voy a sustituir déjenme lo hago más grande para que lo puedan ver aquí se va a llamar a ver creo que les he mandado en un subdirectorio aquí se llama database demo y arriba también va a ser database demo y lo que hago es ejecutar lo autorizo todo tiene que autenticarse una de las grandes ventajas que también tienen con Google Cloud es que absolutamente todo utiliza tokens y autenticación si ustedes no tienen los permisos no pueden hacer esto y ya que lo está ejecutando aquí vamos a irnos al panel de control aquí en navegador no, no, pero estén este en dataflow vamos a trabajar voy a abrir una ventana nueva para que no me para que no me quite espacio y entonces yo tengo vmap contacto que es un proceso por López que se está ejecutando y me dice que versión de SD que estoy utilizando y donde se está ejecutando ¿qué es lo que está haciendo? automáticamente está generando un clúster de cómputo basado en Hadoop que se desplegó sin que yo tuviera que hacer absolutamente nada está realizando el procesamiento está haciendo el control de palabras está consumiendo cómputo y memoria y una vez que termine esta instancia se va a detener el costo se vuelve mínimo una de las reglas que tenemos con respecto a Google Cloud y prácticamente cualquier proveedor de la nube es lo que no apagas te lo van a cobrar y lo que tenemos aquí es una herramienta que de manera automática levanta una instancia o puede levantar un clúster ejecuta las operaciones como lo está haciendo aquí aquí está generó los workers trabajó trabajó levantó por ejemplo necesitamos poder de cómputo levantó un worker iniciaron de manera satisfactoria y está procesando la información si yo me voy vamos a ver si es visible vamos a ver aquí no en Compute Engine no si es en Compute Engine si ustedes se fijan voy a hacerlo más pequeño aquí yo tengo una máquina virtual esta máquina virtual se creó automáticamente está siendo utilizado por Dataflow una vez que termine de ejecutarse va a eliminar esta máquina virtual nuevamente lo que estamos haciendo como todo servicio de cloud estamos consumiendo almacenamiento cómputo y memoria no es otra cosa más que una máquina virtual que está procesando la información estas son estas son las características de la máquina virtual cuando fue creado hace tres minutos está utilizando una plantilla es decir una imagen en donde ya tiene todo lo necesario para ejecutarse y si yo necesitara todavía más poder de cómputo porque el fujo de datos es muy grande automáticamente va a escalar y entonces va a aumentar el número de instancias que van a procesar de manera paralela a la información eso es la manera como funciona un clúster de Hadoop sin embargo yo ya no tengo que hacer absolutamente nada la operación es totalmente automática y aquí está el shell ya terminó y le está deteniendo ya casi termina me quedan unos cuantos minutos déjenme ver si puedo adelantar bueno ya estamos aquí ya vemos cómo está funcionando y bueno pues esto está muy bonito pero para alguien que le gusta la terminal realmente el shell es bastante inóxito la verdad presentarle esto a alguien pues realmente puede ser traumático cómo le hacemos para que esto sea más amigable para una persona que hace data science lo que vamos a hacer es irnos otra vez a data flow y nos vamos a workbench y en workbench voy a crear dentro de la entorno de Apache Bean una notebook que se va a llamar database demo que voy a dejarla aquí el entorno es Apache Bean fíjense el tamaño 4 CPUs y 15 GB realmente no necesito tanto fíjense si la dejo prendida tan solo por dejarla prendida me cuesta 102 dólares mensuales voy a utilizar una más pequeñita y entonces ya está un poquito un poquito mejor y otra de las grandes ventajas que tenemos es que nosotros podemos apagar las máquinas no se eliminan simplemente están apagadas puedo agregar un GPU si realmente mis operaciones son muy intensas con respecto a cómputos y la voy a crear esta instancia de máquina virtual va a contener una imagen que contiene todo lo necesario para levantar una notebook aquí está se llama database demo y está arrancando déjenme ver cómo va el shell si ustedes se fijan ya terminó ya me regresó el control vamos a ver mi bucket voy a abrir otra consola me voy a cloud storage aquí tengo database demo y en database demo tengo temp y tengo results y en results tengo la salida y es el conteo de las palabras del regular aquí por ejemplo está 192 veces esa es la operación voy a aquí algo pench voy a desactivar está diciendo que me vaya jobs vamos a ver jobs otra vez aquí trabajos ya que me dice lo que ocurrió se hizo un procesamiento por lote que duró seis minutos el estado el estado fue ok este es el sdk que está utilizando de dim su identificador y todo lo demás le voy a dar exit para salirme del tel también ya salió y aquí tengo mi historia tengo el output me regreso a workbench a ver si ya está y dice abrir jupiter lab o jupiter lab yo le digo jupiter disculpen ustedes y entonces para alguien que está acostumbrado a hacer operaciones de ciencia de datos pues esto es muy conocido y por ejemplo aquí tengo example y aquí tengo goldcamp selecciono el kernel y entonces ya no tengo que pelearme con la terminal aquí puedo yo prototipar mis flujos de datos y bueno pues como toda buena notebook es ejecutable lo tengo Y aquí tenemos esta página. Entonces ustedes pueden generar aquí su prototipo de su flujo de datos y lo pueden guardar como un script y ejecutar. Tan simple como eso. Como pueden ver, al final de cuentas ustedes deciden. Al final de cuentas Apache VIM está disponible, también Airflow está disponible y la gran ventaja que tienen es que no tienen que implementar nada. Lo hace de manera automática. Ustedes lo único que tienen que hacer es definir sus puntos de este flujo, el modo de ejecución, hacer un prototipado. Y a partir de ahí ejecutar. Déjenme me regreso. Aquí a trabajo. Selecciono esto. Y aquí tengo el grafo. De qué fue lo que hizo. Los detalles de la ejecución. Tengo métricas. ¿Cuántos trabajadores tenían? En este momento no tengo ninguno. Tiempos máximos. En caso de que tenga un proceso demasiado largo. Algún tipo de recomendación. Tengo, tengo insight. Y entonces este tablero de comando me da muchísima información útil en caso de que yo tenga un pipeline muy complejo. Esto que están viendo ustedes aquí, lo tuve que aprender a la mala. Uno de nuestros clientes, que es un banco, utiliza estos pipelines constantemente para sus aplicaciones. No puedo decir para qué los utiliza. Sin embargo, estamos hablando de que está haciendo todo un pipeline, tanto de extracción de datos, de bases de datos on-premise, como de flujos y de pipelines de MLOps. Tienen un sistema que está modelando, es un sistema de modelado, este, no supervisado. Perdón, es un modelo de aprendizaje no supervisado. Que se está ajustando, utilizando pipelines de MLOps y extrayendo información de diversas fuentes. Utilizando Dataflow. Me falta gente. Estamos pagando, dependiendo de su seniority y conocimiento, de 65 mil, 80 mil pesos mensuales a los data engineers que puedan utilizar de manera eficiente este tipo de herramientas. Me gustaría que se quedaran con esa idea. Esto no es un ejemplo teórico. Se está utilizando en banca, se está utilizando en seguros, se está utilizando en el sistema financiero. Y es algo que estamos haciendo hoy y que necesitamos gente. Lo que más me gustaría dejarles claro aquí es que estas herramientas, además de que son muy sencillas de utilizar, si conocen el código, son muy bien pagadas en la industria, justo en este momento y no tienen que salir de México. Entonces, bueno, nos quedan ocho minutos. No sé si tengan preguntas o comentarios. Gracias, José Luis, por lo que nos acabas de compartir. Como bien dices, creo que nos has dado bastantes herramientas para comenzar de nuestro lado. Entonces, creo que es un buen momento para que realicemos sus preguntas. Tenemos todavía tiempo, entonces los esperamos. Y aprovechen estos últimos minutos. De todas formas, mis datos están dentro de la presentación. Se los enseño de una vez. Por si ustedes quieren contactarme. También necesito Data Scientist, ¿eh? Y estos están hasta en 120 mil pesos mensuales. Nada más que hablen inglés. Justo están preguntando si necesitas aprendices. Sí, necesito mucha gente. Vamos a verlo. Les voy a pasar ahorita mis datos de contacto. Vengan un segundo. Claro. De hecho, no es tan para saberlo, pero tengo cerca de 200 posiciones abiertas que van desde desarrolladores junior hasta Data Scientist y arquitectos. Y entonces, pues hay trabajo. Lo que necesitamos es encontrar a la gente con el talento para poder cubrir esos puestos. Entonces, déjenme compartir para pasarles mis datos. Entonces, al final de la presentación. Ahí está. Ese es mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter y mi perfil de LinkedIn. Lo voy a copiar y se los voy a colocar en el chat. Sí, mándenme correo, por favor. Y lo más importante es que el encargado de las capacitaciones en Qualtop soy yo. Justo ahora tengo un grupo de estudios especializado para Data Engineers, que es totalmente gratuito para la gente de Qualtop. Y al final de cuentas, lo que vamos a hacer es trabajar con estas herramientas y les vamos a pagar la certificación. Entonces, hay muchísimas cosas por hacer, de verdad, vale la pena. Hay un gran campo de trabajo y nos falta muchísima gente. Gracias. Gracias. Gracias.